La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Aunque seguramente de forma desigual, existe y se ha mejorado enormemente el acceso a la insulina. Sin embargo, un control inadecuado de la diabetes puede llevar a complicaciones de tipo cardiovascular, daño renal, retinopatía o dolor neuropático. Uno de mis antiguos estudiantes, Alberto Mesa, investiga sobre el origen de estas neuropatías y hoy hemos venido al Laboratorio de Electrofisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid para conocer el resultado de sus investigaciones y saber cómo lo hace. Bueno, hemos venido a que Alberto nos cuente su trabajo porque a mí me parece bastante emocionante. Alberto, dinos cómo se titularía tu trabajo de investigación. Vale, pues mi proyecto se basa en el estudio de la modulación de las respuestas somatosensoriales en el núcleo espinal del trigémino por el Locus Ceruleus en un modelo de diabetes en ratón. Ese sería el título. Bueno, y ahora repítelo para que lo entienda la gente normal. Pues sería cómo afecta la enfermedad de diabetes a la modulación de las respuestas sensoriales y del dolor en el nervio del trigémino y en este caso modulado por el Locus Ceruleus. Vale. Bueno, dentro de todas las palabras complejas que ya nos ha introducido Alberto, creo que lo que todo el mundo entiende son las palabras diabetes, ¿no? El diabético, sabemos lo que es, y el dolor. Entonces, ¿cómo explicarías a alguien, primero, qué tiene que ver la diabetes con el dolor? ¿Por qué están relacionadas? Pues mucha gente no se lo imagina o no lo sabe, pero entre el 30 y el 50% de pacientes con diabetes acaban en algún momento de su vida desarrollando algún tipo de neuropatía. Y dentro de las neuropatías, una posible es la que yo estudio, que sería la neuragia del trigémino. Entonces, la más conocida que tienen los pacientes es neuragia en las extremidades, pero en este caso también, y está menos estudiada, la neuragia en la parte orofacial y craneal, que es la que modula este nervio del trigémino. Cuando hablas del trigémino es el nombre de un nervio, y en concreto es un nervio que es el que lleva las conexiones neuronales a la parte orofacial. Exactamente. O sea, es dolor de la cara, básicamente, de la boca. Sí, es un nervio que está dividido en tres ramas, y este nervio conduce toda la parte sensorial y de dolor. Vale, sensorial. También tiene una parte motora, pero sobre todo sensorial y del dolor, y ya va hacia la médula, y de la médula sube a otros tipos de núcleos para procesar todo eso. Podríamos decir que las personas con diabetes son más sensibles al dolor, o que estímulos sensitivos de otro tipo podrían provocar dolor. Exactamente. Ahí, por ejemplo, diferenciamos entre alodinia e hiperalgesia. La alodinia vendría a ser que un estímulo que a priori es inocuo te produce dolor. Por ejemplo, el aire o el agua de lluvia. Y la hiperalgesia sería que un estímulo doloroso te produce muchísimo más dolor del que debería. Pues los pacientes que tienen este tipo de neuralgia tienen las dos. Y esto le pasa a un diabético a pesar de estar tratado con insulina, porque hoy en día ningún diabético está exento de tratamiento. Pero a pesar del tratamiento, es una patología que a la larga se acaba desarrollando. Normalmente puede acabar desarrollándose. Sí que es verdad que con el tema de la insulina y con los procedimientos que existen actualmente, se está controlando más o se hace que aparezca de forma muchísimo más tardía. Pero al final un gran porcentaje acaban desarrollando algún tipo de neuropatía, como puede ser esta de la que estamos hablando. Vale, nos hemos venido aquí porque yo quiero que Alberto nos cuente cómo desarrolla su investigación, porque además no es un laboratorio clásico de biología celular y molecular, en los que yo estoy acostumbrada. Pero yo creo que antes de que nos expliques el cómo lo haces, no sé si nos puedes adelantar resultados que ya tengas publicados, resultados o en base a tu grupo en general que ha descubierto, por qué la diabetes produce este dolor. Sí, lo primero que hemos descubierto es que los ratones que tienen el modelo de diabetes cursan de dolor. Entonces, porque claro, si a priori los ratones no tenían dolor, solo íbamos a poder estudiar la parte de la información sumestésica. Pero en este caso también podemos estudiar la modulación del dolor, que a priori también es lo más importante. Entonces eso fue lo primero que comprobamos, si efectivamente los ratones, en su gran mayoría, tienen dolor por la neuropatía diabética. Después hemos hecho experimentos electrofisiológicos para comprobar cómo responden esas neuronas en el nervio del trigémino a estímulos inocuos o dolorosos, siempre con el ratón anestesiado. Y cómo el locus ceruleus, ahora explicaré un poco de qué se trata ese núcleo, modula estas respuestas en el trigémino. Entonces, a priori lo que hemos descubierto es que los ratones diabéticos tienen una degeneración en las proyecciones, en los axones, que van del locus ceruleus al trigémino. Ya que ese núcleo, el locus ceruleus, es un núcleo principal para la modulación descendente del dolor. Es un núcleo que participa en muchísimas otras funciones. Este núcleo, para centrar a la audiencia, está en el tronco del encéfalo, ¿verdad? Está en el tronco, sí. O sea, cuando llamamos núcleo, es una zona del tronco del encéfalo del que salen neuronas, proyecciones axionales, que en este caso conectan con las neuronas del nervio trigémino, sería así. Sí, conectan con muchísimas zonas del sistema nervioso, la corteza prefrontal, el tálamo, el sistema límbico, etc. Pero, hablando sobre las proyecciones descendentes, van a toda la médula para modular el dolor y las respuestas somestésicas de todos los nervios del tronco y también del trigémino. Modula el dolor, en este caso el trigémino. O sea, que de ahí salen neuronas que harán otras funciones, que ahora no nos interesan, pero además esas neuronas que modulan las respuestas dolorosas de los nervios de los nociceptores. No, nos llaman los nervios nociceptivos. Sí, exactamente, los nervios que transmiten la información nociceptiva. Por ejemplo, lo que está más estudiado es el área espinal. La función del locusérulo es en el área espinal, sí que está bastante más estudiada y cómo funcionan ciertos fármacos, agonistas, antagonistas, que ahora te explicaré un poco los que yo utilizo. Pero toda la zona que nerva el trigémino, es decir, la zona orofacial y la zona craneal, no está tan estudiada, está más inexplorada. Y por eso en mi tesis queríamos un poco averiguar qué pasa. O sea, lo que más tiene de novedoso es eso, que se ha estudiado más la modulación del dolor a nivel medular y para las extremidades, pero no tanto a nivel de la cara. Exactamente. Y has mencionado lo de ratones diabéticos. ¿Cómo haces que un ratón sea diabético? ¿Están modificados genéticamente o cómo lo conoces? Pues hay varios métodos, también porque como todos sabemos, existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Por ejemplo, para la diabetes tipo 2 hay una dieta, no es lo que yo utilizo, que es alta en grasa. Entonces simula esa diabetes tipo 2 que tienen los pacientes. En mi caso, yo que utilizo el modelo de diabetes tipo 1, se produce mediante la inyección de un antibiótico que se llama estreptozotocina, que se saca de sacaromices. Y este antibiótico es citotóxico selectivamente para las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Entonces esos ratones van a tener destruidas las células del páncreas que producen la insulina y por tanto van a tener a partir de la tercera semana una hiperglicemia. Vale, tienen síntomas. Bien. Sí. Pues si te pareces, nos cuentas un poco cómo está estructurado el tipo de ensayos, de experimentos que hacéis en tu tesis. Nos has dicho que hay una parte de electrofisiología, una parte más histología. Más anatómica, distología, sí. Y otra parte más de comportamiento. De comportamiento. El comportamiento es lo que he explicado, que lo que vemos es si los ratones tienen o no tienen dolor. ¿Cómo veis? Para ello utilizamos, bueno, os lo puedo enseñar, utilizamos una serie de filamentos que tienen diferentes grosores. Son filamentos de nylon y tienen diferentes grosores. No se va a apreciar en cámara, pero este es el filamento. Entonces, lo que hacemos es estipular un umbral en el que el ratón ya empieza a sentir ese filamento. Empezando desde el más fino al más grueso. ¿Dónde lo hacéis? ¿En la cola? Tú lo puedes hacer en la parte que estés estudiando, como yo estudio el trigémino, lo hago en la parte orofacial. En este caso, en el pad de vibrisas, es decir, donde salen los bigotes. Los bigotes, vale, vale. ¿Y entonces vas estimulando con este filamento? Vas subiendo el gradiente de más fino a más grueso y lo que yo descubrí fue que los ratones diabéticos con un filamento más fino tenían el mismo dolor que un ratón control que necesitaba un filamento más grueso para sentir ese mismo efecto. Ese umbral de dolor. ¿Cómo hacéis para saber si al ratón le duele y sobre todo para hacerle unas condiciones en las que el ratón no sufra demasiado? Porque imagino que todo esto hoy en día está bastante controlado. Por los clientes de bioética. Entonces, ¿nos puedes adelantar eso cómo se hace? ¿Cómo sabes que el ratón tiene dolor? Pues en el tema del comportamiento no utilizamos un filamento que el ratón llegue a dolerle como tal. Simplemente son molestias. Lo que se llama el umbral de retirada o el umbral de que haga algún gesto. Yo, por ejemplo, en mi caso, puntúo, dependiendo del gesto que haga el ratón, de cero a un punto. Por ejemplo, si se pasa la pata por aquella zona donde has puesto el filamento, pues le pones cero y medio. Pero si, por ejemplo, se retrae hacia atrás, no porque le duele, pero porque le molesta, pues a lo mejor le pones un poco más de puntuación. Y ahí paras. Ya no sigues subiendo de grosor. Es más una rota de evitación. Exactamente. De dolor. Y lo que has visto es que los diabéticos se retiran antes. Claro, con un filamento más fino, tienen la misma acción de retirada que un ratón control que necesitaría un filamento normal es grueso. Vale, entonces vamos a la electrofisiología, que es lo que más nos interesa en este momento. ¿Qué haces después con esos animales? Sí, sí. Pues mira, aquí como podéis ver, esto es un aparato estereotáxico en el cual el ratón se coloca fijo y siempre con anestesia y con oxígeno. En este caso usamos isoflorano. Una vez tenemos el ratón, nosotros basándonos en un atlas, se llama un atlas estereotáxico, es como un mapa del cerebro. Entonces, utilizando unas coordenadas en el eje X, Y, Z, nosotros podemos llegar, ya sea con un electrodo o con una cánula o con una pipeta, a aquel sitio del cerebro, específicamente donde queramos, pues, o bien registrar con un electrodo o meter un trazador o lo que quieras hacer. Entonces, para ello, una vez tengamos el sitio específico, hacemos una craniotomía. Y a partir de ahí ya vamos a meter, en este caso, electrodos tanto de registro como de estimulación. ¿A qué zona vais? ¿Al trigémino o al núcleo cerebroso? Pues iríamos a las dos. La diferencia es que en el trigémino colocaríamos un electrodo de registro para comprobar la actividad de las neuronas del nervio. Simplemente es un electrodo, es como un micrófono. Yo, si pongo, si yo coloco un micrófono aquí, yo te voy a escuchar todo lo que digas y va a salir por un altavoz. Pues en este caso, yo lo veo en el ordenador. Vale, entonces tú quieres ver si hay registro, si te da señal las neuronas del trigémino, es que se están estimulando las neuronas del dolor. Exactamente. O las sensitivas. Sí, las sensitivas. Y esto lo puedes hacer estimulando las neuronas del células o haciendo una estimulación como hacías antes sobre los pelillos. Yo, para ver cómo funcionan esas neuronas, lo que haría sería estimular mecánicamente las vibrisas, los bigotes. ¿Cómo lo haces ahora? Entonces... ¿Puedes aglizar las varillas de antes o no? No, utilizaríamos esta cálula de aquí, este tubo, que lo que nos produce es un pulso de aire a los hercios que queramos. Por ejemplo... Es como soplar un poquito... Claro, en mi caso es un pulso cada dos segundos. Entonces mueve las vibrisas levemente cada dos segundos una vez. Las vibrisas. Entonces, como yo tengo mi electrodo de registro colocado en el nervio trigémino, específicamente en la parte caudal del núcleo espinal, voy a ver cómo esas neuronas responden a ese pulso de aire. Vale, entonces el estímulo sensitivo y ves cómo se responden. Exactamente. Y ya donde viene el kit de la cuestión en este caso... El núcleo cerúleos no sé... Sería estimular, en este caso eléctricamente, el locus cerúleos para ver qué efecto tiene el locus cerúleos en el nervio del trigémino a la estimulación de los bigotes. Vale, o sea, estás como... Consigues ver todo lo que está pasando dentro de estas condiciones neuronales, pero controlado por ti. Claro. Tú controlas el núcleo que modula el dolor y controlas el estímulo sensitivo. Exactamente. Vale, ya lo he entendido. Justo. Sí, sí. Perfecto. Y todo esto se va registrando, me imagino, que en el ordenador... Claro, entonces, todo esto... Hay aquí un montón de cables y de botones y de apagados. Todo esto pasa por amplificadores y tal, para pasar esa señal al ordenador. Esa señal, que en un principio es analógica, son infinitos valores. No se puede estudiar, como tal, no se puede ver en el ordenador. Para eso, hay que transformarla a una señal digital. Y ahí ya podemos estudiarlo en el ordenador y ya puedes... ¿Tú estás viendo realmente potenciales de acción? O sea, ¿se te dibuja algo como el potencial de acción que yo dibujo en la pizarra? Pues tú, por ejemplo, con un electrodo puedes ver lo que quieras. Simplemente, utilizando, viendo qué tipo de electrodo quieres utilizar y utilizando filtros para muestrear a unas frecuencias o a otras. Por ejemplo, si yo muestreo a altas frecuencias, puedo ver potenciales de acción. Y ahora, si queréis, os puedo enseñar alguno donde se ve como... Son como espigas, como esa neurona a un estímulo pues dispara tres o cuatro potenciales de acción. O dos o los que sean. Pero, por ejemplo, si yo abro otro tipo de filtros, puedo ver más potenciales de campo, ondas lentas que aparecen en el sueño, etc. Entonces, puedes jugar un poco con qué quieres ver y qué quieres estudiar. ¿Y qué es lo que visteis? O sea, lo que visteis es que cuando has puesto el ratón diabético, a ver si lo sé yo, irá, ¿qué está fallando? ¿La modulación del núcleo cerebro? ¿La estimulación que haces? ¿No respondes a la estimulación? ¿O es el trigémino el que tiene la neuropatía y entonces no responde? ¿Dónde está el fallo? Claro, pues entonces, hemos comprobado... Luego en los receptores de algún sitio... Sí, sí, genial. Pues hemos comprobado que el trigémino responde de forma muy parecida. Es decir, a priori, no habría ningún tipo de fallo a la hora de la transmisión. No es que haya un exceso de... Claro, desde la zona orofacial al trigémino, se transmite la información de la misma manera y la actividad neuronal es muy parecida. No hay diferencias significativas. El problema está en el locuseruleus, aquello que modula el dolor. ¿Que en este caso está inhibido entonces? Claro, en este caso, en los ratones controles, cuando estimulamos eléctricamente el locuseruleus, vemos una inhibición en las neuronas del trigémino. Es decir, cuando yo estimulo el locuseruleus, esas neuronas van a responder menos. No duele menos. Si antes lanzaban cuatro potenciales de acción, ahora van a hacer dos. Vale. Responden menos. Hay una inhibición. En los ratones diabéticos, no. No. En los ratones diabéticos, aunque yo estimule eléctricamente el locuseruleus, voy a seguir teniendo el mismo número de potenciales de acción. Entonces, ahí ya comprobamos que el fallo no está tanto en el nervio, sino en aquello que controla, que inhibe el dolor, que en este caso es el locuseruleus. Qué interesante. Y entonces, ¿qué más se hace? Ya tienes eso y claro, a mí se me ocurre preguntarte un montón de cosas. Si habéis estudiado, no sé, el neurotransmisor que libera la neurona, los receptores, porque esa neurona se inhibe por la hiperglucemia, pero no el trigémino u otra. Sí. No sé, ¿qué más sabéis? ¿Hasta dónde habéis llegado? Pues lo bueno también que tiene de tener el animal en vivo, anestesiado, pero en vivo, es que puedes utilizar fármacos sin que el ratón se entere para ver cómo eso modula a las neuronas. Entonces, en mi caso, ya que el neurotransmisor que manda el locuseruleus al trigémino es la noradrenalina, yo he utilizado agonistas y antagonistas de noradrenalina para ver qué efecto tiene, si hay más inhibición, si no, y si hay diferencia entre control y diabético. Y, por ejemplo, hemos visto que en los ratones diabéticos si yo pongo un agonista de noradrenalina, es decir, simulo el efecto que viene del locuseruleus, sí que aparece una inhibición. Entonces, los receptores sí que están a priori no están muy mal y el problema viene en las proyecciones, en los axones que van del locuseruleus al trigémino, que por la diabetes están degenerados. Vale, eso lo habéis podido ver luego en histología o algo, esa degeneración se puede estudiar de alguna manera. Sí, entonces lo hemos visto haciendo inmunohistoquímica, que específicamente tú puedes unir un anticuerpo primario a cualquier proteína o molécula que quieras estudiar y en nuestro caso lo que hicimos fue ver utilizar un anticuerpo que se une a la TH, que es la tiroxina hidroxilasa, que es la enzima que acaba creando la noradrenalina. Entonces, lo que se nos va a marcar va a ser tanto el núcleo del locuseruleus como todas sus proyecciones y vimos que en la parte del trigémino hay un descenso significativo del número de proyecciones marcadas por esa enzima. ¿Y solo ahí? ¿Y por qué pasa solo ahí? Pues eso es la hiperglucemia por la enfermedad de diabetes que produce este tipo de... Sí, pero me sorprende que sea tan específico, imagino que estaría estudiando... Sí, porque por ejemplo el núcleo que también lo estudiamos sí que vimos una disminución del marcaje pero no tanta. Porque claro, al final es un núcleo que participa en el ciclo... Claro, se te va a preguntar ¿el resto de funciones que dependen de este núcleo se ven afectadas en los diabéticos o no tenéis... A priori no o sí, pero claro, no sería mi campo, pero bueno, a priori no tanto. Este núcleo que son muy poquitas células en el humano creo que son 40.000 o es muy pequeñito y en el ratón son 3.000 o así, pero tiene muchísimas funciones. Participa en el ciclo vigilia-sueño, en la atención, en el aprendizaje, etc. Entonces, claro, tiene sentido que el núcleo en sí no esté tan degenerado como las proyecciones que van hacia abajo porque si no el paciente con diabetes también tendría problemas en el aprendizaje, en el sueño, en la percepción sensorial ya de cualquier tipo. Entonces... Y todas, a lo mejor lo que pregunto lo debería saber, pero ¿todas las neuronas de este núcleo son hora de enérgicas o no? La gran mayoría. La gran mayoría. Más del 90%, sí. Claro. Sí. No sé, puede ser una cuestión anatómica o de la posición o lo que sea. Sí, claro, sí que se sabe cómo están orientadas esas neuronas y qué neurona proyecta a qué parte del cerebro. Entonces, las que mandan sus axones hacia abajo, tanto a la médula como en este caso al trigémino, en ratones diabéticos están degeneradas. Degeneradas. Sí. Qué interesante, Alberto. Pues, no sé, o sea, yo creo, me ha quedado muy claro, creo que se ha entendido muy bien y que seguro que suscita mucho interés por parte de los diabéticos. Genial, muchas gracias. Creo que si están tratados pueden estar tranquilos, ¿no? Para dar un mensaje positivo. Yo no sé cómo... Quería preguntarte cómo te sientes tú trabajando en algo así. Tú eres biotecnólogo, no son en principio las técnicas que habías aprendido en la carrera, luego has hecho un máster, ¿no? En neurobiología. En neurociencia. En neurociencia. Supongo que ahí ya te has completado tu formación. Entonces, ¿cómo te sientes trabajando en un proyecto que a priori parece que tiene como una visión un poco traslacional, ¿no? Que sí que podría afectar a los pacientes en un futuro? No sé si esto está previsto que concluya en un tipo de tratamiento o de momento simplemente es investigación básica. ¿Cómo lo ves? Claro. Yo siempre he estado más acostumbrado a otro tipo de experimentos, a otro tipo de investigación más básica, más de pollata como tal, de inhibir una proteína específicamente y ver qué sucede. Más molecular. Claro, más molecular, sí. pero al final la parte electrofisiológica lo bueno que tiene es que te da resultados en muy poco periodo de tiempo. Tienes una gran cantidad de resultados que obviamente tienes que analizar y dar mucho tiempo pero no es tanto como seguir un protocolo de días sino que ya al obtener un registro tienes muchísima información sobre cómo funcionan las neuronas y eso al final me gusta mucho. Y más en vivo, claro. Claro, y encima en vivo, exactamente, que se asemeja muchísimo más a lo que pasa en la realidad. Entonces, claro, en ese sentido estoy muy contento por el tema ya también de aumentar el conocimiento de cómo todo este circuito, desengranar todo este circuito del locuseruleus al trigémino para lo que tú decías en el futuro, pues poder diseñar una terapia específica en contra de algún tipo celular específico o algún receptor porque, claro, a día de hoy se dan fármacos o una prevención, una prevención. A día de hoy se dan fármacos que son sistémicos, entonces afectan más... Yo te voy a preguntar qué tratamiento siguen estos pacientes cuando tienen dolor, algo general, ¿no? Sí, pues agonistas, por ejemplo, se da clonidina que es un agonista de noradrenalina y, por ejemplo, lo que tú decías a la hora de prevenir, también nosotros estamos viendo que la enfermedad de diabetes produce que no se creen tantos factores de crecimiento como deberían y el que yo estoy estudiando específicamente es uno que se llama IGF-1. Entonces, queremos inyectar o queremos ver si la adición de IGF-1 en estadios tempranos del crecimiento podría evitar esa degeneración del locuseruleus y con ello poder un poco evitar que aparezca esa neulagia en los pacientes. Serían futuras investigaciones, ¿no? Sí, tanto para prevenir como para buscar en el futuro una posible diana específica. claro. Pues muchísimas gracias, yo creo que con esto está todo y volveremos a verte cuando termines la tesis, cuando la defiendas. Yo encantado, os recibo con los brazos abiertos. Pues muchas gracias. Genial, muchas gracias. Un abrazo.